¿Qué es el evento patrocinado o organizado por FENIN, Tecnalia y el gobierno de Euskadi? Ha sido una oportunidad única en la que se han podido encontrar tanto startups, como en mi caso, como corporates, en las que vienen empresas como Philips, Palex, etc. Y también centro de investigación y centro de investigación sanitaria. Yo creo que es un punto en el que se encuentran diferentes ramas que tienen que colaborar sí o sí para que crezca el ecosistema y está bien representada. Nosotros, por ejemplo, nos ha venido bastante bien para contactar con centros de investigación, oficinas de transferencia de centros de investigación, para empezar a pensar en nuevas indicaciones o aplicaciones de nuestro producto, pero luego también para reunirnos con empresas del sector que son grandes y que al final pueden aportar mucho valor tanto a nosotros como también a ellas internamente.